Para nosotros es un orgullo haber iniciado esta propuesta que se llama justamente La Escuela va al Teatro. La idea es que los martes primaria, los jueves secundaria, puedan tener acceso a todas las escuelas del distrito. Primero para conocer este hermoso teatro y segundo para que puedan tener la experiencia de visitar un teatro que en muchos casos no solamente es conocer el edificio, sino también disfrutar de una obra de teatro. Cuando el intendente Julio Zamora inauguró este teatro nos pidió que tengamos una programación pensando en cada uno de los lugares del municipio para poder llegar a las escuelas, a los jardines de infantes, a los merenderos, a todos aquellos sectores que por ahí no tienen la posibilidad, podamos aportar desde la cultura un granito de arena, en este caso para las escuelas. Pero bueno, en realidad este teatro es maravilloso y está abierto para todos los vecinos de Tigre. Orgullosos también que nos han vuelto a invitar. En este proyecto de las escuelas van al teatro y nada, está buenísimo. Estamos orgullosos de que se sigan abriendo salas y que nos sigan invitando a compartir cultura con toda la familia de Tigre. Es lo que uno siempre le pide al Estado, que esté presente. Por eso, en un momento de crisis, abrir una sala teatral para nosotros es maravilloso y la verdad merece todo nuestro respeto. Por eso estamos acá y por eso lo hacemos más contentos todavía. Es una verdadera alegría y un verdadero ejemplo que se agra en salas en este momento. La verdad que nos pareció una propuesta muy interesante para los chicos. Más que nada, en nuestro caso, que se trata de un contexto de chicos con muchas necesidades y la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos al municipio. Así que la verdad que muy contentos y muy felices por los chicos. Gracias.